La situación de los migrantes ha tocado el corazón de millones de personas, como Emiliano Moscoso, colombiano, profesional en comunicación social y dueño de Sierra Nevada, un negocio de hamburguesas y malteadas que se ha convertido en un referente de inclusión laboral en Colombia. De los 150 empleados vinculados a su empresa, el 15% son migrantes venezolanos. También cuenta con personas de la comunidad LGBTI, desmovilizados y sordos. La misión es clara, darle la mano a quien más lo necesita sin ningún tipo de distinción. Su espíritu de empatía, de generosidad y solidaridad es heredado. Sus abuelos eran españoles, huyeron de la guerra civil y se instalaron en Colombia. Dedicaron su vida a crear empresa y a generar oportunidades para la gente. Por su labor en la búsqueda de cerrar las brechas de odio y xenofobia en la sociedad, Emiliano recibió el Premio Ciudadano Corporativo de las Américas en 2019. Creo que esa capacidad de conmoverse o de poder ponerse en los zapatos de otra persona y de sentir ese dolor, tener una necesidad de ayudar a que ese dolor no sea tan fuerte o que sea más llevadero, es algo que aprendí en casa y que siempre ha estado en mi familia y que siempre ha estado ahí presente. Primero hicimos una campaña en redes preguntando a la gente qué opinaba sobre la contratación de migrantes venezolanos en la compañía. Y eso generó mucho revuelo, hubo gente a favor, gente en contra. Y después sacamos un comunicado diciendo, pues bueno, para nosotros es importante y lo vamos a hacer independiente de quién está a favor y quién está en contra. Vamos a apostarle por darle una mano a los migrantes que están llegando a Bogotá. Uno de los beneficios más importantes es cuando tú tienes una compañía que es solidaria y dentro de sus valores está la solidaridad, también obtienes solidaridad de tus equipos. Es importante entender como sociedad, si nosotros lo que hacemos es discriminar a población que de cualquier manera va a estar llegando, porque cuando el hambre empuja del lado de allá, la gente no se va a quedar allá con hambre, va a pasar la frontera y va a venir. Si aquí nosotros hacemos un proceso de discriminación, lo que vamos a hacer es aumentar los niveles de violencia, de hambre, de, digamos, una serie de fenómenos que van a terminar jugando en contra de nosotros mismos.